Este martes 31 de enero se convoca a policías, familias y sociedad en general a acompañar en una concentración frente a todas las jefaturas de policía del país desde las 10 de la mañana del martes 31 de enero, reiteramos. Ni un policía menos es la consigna para esta movilización. Vamos a compartir la palabra de William Peña, que es representante del Sindicato Único Policial del Departamento de San José, que en el diálogo telefónico con CLD Noticias brindó detalles de esta movilización, también opinó, consultado por nuestro informativo sobre la situación de los policías a nivel del Departamento de San José y también sobre los cambios que se vienen, donde se indica que desde la Fiscalía se harán las investigaciones y demás para el esclarecimiento de los casos. Compartimos declaraciones del representante departamental del Sindicato Único Policial William Peña en diálogo con CLD Noticias, convocando para esta movilización el 31 de enero y también hablando de la situación general de la policía en el departamento. Bueno, te paso a informar que el SUPU, Sindicato Único de Policial Uruguay, se encuentra abocado a realizar una concentración el día 31 de enero a la hora 10 frente a la Jefatura de Policía de San José, en forma pasiva y de particular, sin arma. Con la consigna, ni un policía a menos. En el lugar se le hará una proclama por los policías caídos y víctimas de atentados. Bueno, ya aprovecho e invito a la población que quiera concurrir a la mencionada concentración vistiendo alguna prenda de color azul y una vela del mismo color. Culminando la misma con un aplauso. Te quiero repetir, esto está realizado por el SUPU, el Sindicato Único Policial de Uruguay, por los policías caídos de nación y víctimas de los atentados. Entienden que, bueno, muchas veces la actuación policial no está respaldada por la justicia. Bueno, se da a veces el tema también que la justicia dice que hay falta de pruebas y demás. Bueno, ¿ustedes entienden que eso también está afectando el funcionamiento policial? Bueno, las condiciones de trabajo como en todo el país. Lo que se quiere con esto es tratar de pedir que tengamos un poco más de respaldo por la justicia y tratar de ver a ver que podamos poder conseguirle vivienda a los policías y sacarlo de los lugares donde están viviendo. Que la mayoría, o sea, no la mayoría, pero mucha gente, muchos policías están viviendo en los lugares donde vive el delincuente. Y eso le apareja a muchos problemas. Ahora se va a venir una modificación, se habla, bueno, de que la fiscalía va a tener más protagonismo y demás, eso se ha analizado desde el sindicato policial. ¿Qué opinan de ese cambio que se va a dar? Y sí, en gran parte sí, porque el policía se ve demotizado, se ve... O sea, no trabaja de la misma manera. Debido a que de repente estás todo un día atrás de un procedimiento y porque te faltó alguna prueba, el delincuente sale. O sea, eso como que policía lo lleva a que tenga menos ganas de trabajar y quiera más respaldo de la justicia. Reiterar, ¿no? Que va a ser el martes 31, las 10 de la mañana, frente a la Jefatura de Policía de San José, esta convocatoria y, bueno, abierta. Reitéreme para todos, ¿no? Para policías de particular, pero también todos los que quieran participar. Va a ser el 31 de enero, a la hora 10, frente a la Jefatura de Policía de San José, para todos los policías, familiares los policías y público en general que quiera concurrir, para una concentración, ya te digo, en forma pacífica. Y está, y esperemos que con esto podamos solucionar algo de la inseguridad que hay.